Un fatal accidente se registró sobre el kilómetro 34 que de Quetzaltepec que conduce a San Juan Opico. Una persona que conducía en sentido contrario impactó contra un vehículo, provocando la muerte de manera instantánea de cinco personas. Los fallecidos fueron identificados como José Francisco Rodríguez de 43 años, Ronnie Rodríguez Romero de 18, Félix Alfaro Soto de 53, Boanerge Ramos Durán de 25 y Osvaldo Vladimir Lucero de 24 años. En la capital, sobre la primera calle Poniente y séptima avenida Norte, 13 personas resultaron lesionadas luego que un autobús de la ruta 10 impactara a un microbus de la 152. La mayoría de pacientes todos son politraumatizados, con la excepción del motorista, porque llevaba múltiples traumas. A pesar de que se encontraba atrapado, gracias a Dios también iba estable. Según un testigo presencial del accidente, fue el motorista de la ruta 10 quien se cruzó el semáforo en rojo. El bus tuvo la culpa porque se pasó el semáforo en rojo, no respetó su villa que llevaba, el microbus. Finalmente, seis personas resultaron lesionadas al interior de un parqueo de una iglesia después de que el conductor del vehículo realizara una maniobra indebida. Josué Herrera, Telenoticias 21.